Los Coyotes de Santa María que dirige Miguel Ángel López están en la semifinal del torneo Periodistas Deportivos de la Liga Regional de Béisbol de Aficionados Eduardo Vasconcelos de la Primera Fuerza Intermedia, luego de ganarle la serie a los Camperos de San Sebastián. Dos juegos fueron suficientes para que los Coyotes de Santa María mostraran su poderío, pues dejaron las pizarras 12 a 10 y 10 a 5. De esta manera, Camperos de San Sebastián tendrán que esperar el próximo torneo, mientras que los Coyotes de Santa María avanzaron a la siguiente ronda en la lucha por el título. Premio M Deportes, Alan Pacheco.